Bárbara, eres Amar y José Mara, Ana, Pedro y Paco Una mañana de mayo decidieron salir con Román en un viaje por Madrid Las letras a los austrias van a recorrer Contuki como transporte para correr Callejeando por las calles de la ciudad Disfrutan de la vida con felicidad Una mañana en Madrid, el sol brilla La alegría se siente en cada esquina Belleza y cultura en cada lugar Una mañana en Madrid, sin igual Y yo se ha de ser Sebastián Palacio del Conde de Tepa, una marea sin igual Nació el atleti en la calle de la Cruz Corral De comedias, Felipe IV y Casanova Botillería de Pombo, Casa de Correos Joaquín, Vizcaíno, Márquez, Viudo de Pontejos Un maragato y muchos mingotes Plaza Mayor, mis secretos tiene Un ángel accidentado Un aviata bajo en ceja de boya Iglesias de Santiago, San Nicolás Tres niños en un cesto sin igual El paso de ronda de la muralla La almódena y un palacio real Acabamos en la plaza de la villa Ante don Álvaro de Baza Casa de los Lujanes Cisneros y consistorial Unas cañas para un frío Y un pincho de tortilla Ana Cárbara, Teresa, Mar y José A Ana, Perri, Paco Mañana del mayo decidieron salir Con Román en un viaje por Madrid Las letras a los ostras van a recorrer Con Chucky como transporte A correr callejando por las calles de la ciudad Disfrutan de la vida con felicidad Un feliz final Una mañana en Madrid El sol brilla, la alegría se siente en cada esquina Belleza y cultura en cada lugar Una mañana en Madrid Sin igual Iglesia de San Sebastián Palacio del Conde de Tepa Una maña sin igual Nació la atleti en la calle De la cruz Corral de Comedias Edito, El Cuarto y Casanova Botillería de Pombo Casa de Correos Joaquín, Vitaíno, Marqués, Viudo De Pontejos, Maragato y muchos Mingotes Plaza Mayor Plaza Mayor, Mil Secretos Tiene un ángel accidentado Una gaza Paco y Pepa de Goya Iglesias de Santiago y San Nicolás Tres niños en un cesto sin igual El paso de Ronda de la muralla La almudena y un palacio real Acabamos en la plaza de la villa En que don Álvaro de Bazán Casa de los Lujanes Cisneros y con su historia Unas dañas para el fría Y un pincho de tortilla Al acabar La lavaja vivía Feliz de Cuarto y Casanova Botillería de Pombo Casa de Correos Joaquín, Vitaíno, Marqués, Viudo De Pontejos, Maragato y muchos Mingotes Plaza Mayor, Mil Secretos Tiene un ángel accidentado Una de Atapaco La lavaja vivía